¡Halo que chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Vamos a por la fase 10 del mundo 18. Vamos a ir con esta parte de aquí. Y ya tengo aquí el mandito preparado. Así que vamos para allá. Vale, vale, vale. Pasadizo al ultramundo. 32 moneditas nada más. Vale, vamos a coger esto. ¡Ostras! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, vale, que no veía... ¡Ostras! No veía la piedra, tío. ¿No veía yo la piedra? Pues... ¿Era suelite? Pues vaya casualidad, ¿eh? Porque... A ver... Vamos por aquí. Vamos a quitarnos esto. Vale. Va todo bien. ¿Esto qué debe? ¿Puedo interactuar con esto? Simplemente nada, ¿no? Por aquí no parece haber un pasadizo. Ni nada. Pero ahí a la izquierda... A la derecha sí que... Sí que había ahí un algo, ¿eh? ¿Me dará tiempo? Sí, me da tiempo. A ver... Aquí... Esto... A ver... Aquí... Esto... Perfecto. Vale. ¿Qué masoca es la... Esta, eh? Me recuerda a mí. Cuando voy sin control. Vale. Otras dos. Hay que romper esto, que siempre puede haber algo. Por aquí parece que hay algo. Vale. Conseguimos estas tres. Abrimos esto, pero esto no puedo empujarlo. Tiene que ser desde el otro lado. Vale. Vamos a empezar por aquí. Tengo que darle... No sé si tenía que haber roto las dos o no. Ahí está. Le hemos dado. ¿Me ha corralado yo solo? ¿Puede ser? Ahí está. Vamos. Le quitamos ahí vidita. Es que hay otro por aquí. Le quitamos esto. Y ya está. Vale. Por aquí a la izquierda entiendo que tengo que ir. Pero tengo que darle a esta piedra. ¿Vale? No. Rompemos esto. Y entramos aquí. Vale. Conseguimos esto. Nada. Era otro mundo. Ya podemos venir por aquí. Aquí tenemos esto. Vamos a coger todo lo que tenemos por aquí. Antes de hacer nada. Vale. Todavía no voy a ir por ahí. Y esto tendré que abrirlo. Vale. 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 A ver, no me he fijado Sé que la de en medio de arriba Vale La de la derecha de abajo es más rápida Vale, esto todavía no lo vamos a hacer Vamos a ir para atrás Esto todavía no era por aquí Vale Esto lo puedo mover A ver a dónde me lleva Hola, tú Dirígete al pasadizo 8 Le he cuidadosamente las normas del letrero Vale De la derecha, si quieres salir de aquí Habla conmigo Pasadizo 0 Pasadizo 0 Pasadizo 8 ponía Vale Necesitaré esto Pasadizo 0 Esto de fuego Vale Quiero aprender de fuego Cuando pase el tío Por si pasa algo Vamos a ver No entiendo Vale, vamos a ir por arriba Pasadizo 0 Pasadizo 0 Pasadizo 0 Pasadizo 0 Y estas de aquí Qué tenebroso no me hagas caso pasadizo 0 vale, tengo que intentar llegar hasta arriba de todo al pasadizo 8 de alguna manera ese ya va con los ojos cerrados pues influye algo pasadizo 1 me va a pasar lo mismo, ¿no? vale, voy a intentar buscarle la lógica, ahora vengo vale he hecho la prueba de subir, bajar he tardado mucho vale, mirad he llegado hasta el 4 pasadizo 0 subo por aquí y claro, como se me cambió el color de esto quería probar con vosotros aquí y otra vez para arriba vale y otra vez aquí y esto es pasadizo 4 entonces aquí se me cambió el color pasadizo 6 vamos a seguir la misma dinámica y se supone que pasadizo 8 pasadizo 8 quieres salir de aquí no me hagas caso vale otra vez mierda, me va a echar tenía que llegar hasta el pasadizo 8, ¿no? pero una vez ¿cómo interactúo con ellos? no primero es para arriba vamos a hacer todo normal estoy en pasadizo 2 los pares es arriba los impares es abajo y el objetivo es llegar a pasadizo 8 yo estoy en el pasadizo 8 vamos a hacer todo ostras me he confundido lo hago y ahora vale lo he logrado deciros si detectáis cualquier cambio en el piso pues hay que volver para atrás hay que entrar por la de abajo es subir y bajar una vez por arriba una vez por abajo pero si en el camino detectas algo distinto hay que bajar cosas distintas que he detectado uno de los bloques de la derecha que mostraba como una salida puede tener una llave que la antorchita de la izquierda para arriba para abajo cuando subes se mueve contigo cuando haces la primera curva para subir también hay un hueco a mayores que el tío vaya con los ojos cerrados que el botoncito de reemplazar los periódicos de arriba esté en blanco en vez de ser negro y y no recuerdo ah bueno y que aparezcan los conigotitos estos la ardillita el disfraz de la ardillita y creo que aquí ya no me queda nada ¿no? no vale eso fue lo que yo detecté y creo que nada más vale esto vamos a poner así vamos a no puedo joder macho estoy poniendo hacia abajo esto por aquí vale entiendo que tengo que tirar esto por aquí vamos por aquí no tío esto por aquí tiro por acá activo esto como activo esto esto no lo puedo mover la antorchita esto de aquí a ver déjame pensar esto de aquí no puedo vale déjame ah concho la madre tengo que tirar esto para aquí esto para acá no 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 joder macho esto me viene esto me viene para aquí hemos activado esto pero no veo ningún activador más tío a ver como activo yo esto es que está aquí esto esto vale vale ya sé leches dejo aquí la antorcha clava ya está y aquí le doy a esto claro y ahí se abre eso tío que burro estaba centrándome en mover eso entonces aquí le doy a esto ya puedo llevarme la antorchita quemar esto ahora mismo vamos a mover esto de aquí para que no dé por saquete vale activamos esto tengo que romper esas piedras de ahí siempre romper todas no vaya a ser vale tengo que romper mierda espera 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 se de aquí vale eso lo hemos roto ahora podemos mover esta piedra de aquí vale listo que listo conseguido esto de aquí pero la cuestión ahora es por donde tengo que ir no es que no quiera ah por aquí ostras no me esperaba esto la verdad porque esa planta descolorita tío por aquí no hay nada más no no nada más está grabando todo y vamos a entrar aquí vale ya tengo los dos estos entramos por aquí me faltan tres de estas vale le golpeamos con esto con esto ¿y dónde está? joder macho vale se nos abre esta fase no seas que azurra princesa o caballera más bien porque de princesa ya tiene poco bueno bueno guau chaval La que me ha dado Ahí Me ha mandado a MK99, tío Vamos a quitar esto Las bombitas estas de Merda No, 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 que me ha matado Me mató, tío Me encerraron ahí, no me dejaban moverme A ver, este por acá Y ya está Me faltan tres moneditas Que están aquí Y... Fase de transición Hechita Un poquito, he tardado un poquito más de lo que debería Pero bueno, fase hecha Y vamos a, creo que la última, ¿no? De este mundo, dijimos Porque si empezaban en la once Creo que es la fase final, chavales Pues nada, chavales Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos En base a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis Peace